Atrapada en el letargo Mirando hacia la pared Recuerdo cuando tenías el mundo bajo tus pies Tus palabras eran leyes Nadie me hacía callar Ahora flotas en las nubes Ya no sé dónde estás Luchando en la tempestad Que inunda la suridad Quisiera pensar que estás Soñando con esta paz Solo hablas con las sombras que hay en tu habitación Para ti no existen tiempos y aparato Tu reloj Van pasando así los días Esperando en el andén Lentamente por las vías Se acerca el tren Luchando en la tempestad Que inunda la oscuridad Quisiera pensar que estás Soñando Luchando en la tempestad Te inunda la oscuridad Quisiera pensar que estás Soñando 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 en la tempestad 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 Soñando en la tempestad